Hola, 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 saludables. Hoy vamos a hablar de una planta que es muy común en la cocina, pero que tiene muchos usos y esos usos muchas veces son controvertidos. Por eso hoy en Mitos Médicos vamos a hablar del toronjil. El toronjil ha sido utilizado por más de 2.000 años y sus usos comunes han sido como un cardioprotector, también un protector cerebral, pero su uso común más frecuente es para el manejo de ansiedad y depresión. Así que vamos a ver qué dice la ciencia acerca del toronjil. En cuanto a su composición fitoquímica, hay muchos metabolitos que pueden ser útiles desde lo médico. Tiene terpenos, que son los que hacen su acción a nivel del sistema nervioso central, ácidos fenólicos y también algunos polifenoles como los taninos. Con ellos ya podemos explicar un poco todas las acciones médicas que tiene el toronjil. Un efecto que se ha encontrado en muchos estudios y es su efecto ansiolítico. Se cree que hay una estimulación de los terpenos a nivel del GABA, a nivel del sistema nervioso central y da ese efecto ansiolítico. Muchas veces ese efecto se ha hecho al mismo tiempo estudiándolo con la pasiflora. Y el toronjil y la pasiflora es uno de los extractos que más se venden hoy en día para el control de la ansiedad. Otro efecto estudiado es sobre la depresión, que al mismo tiempo se coayuda con el efecto que tiene con la ansiedad. Ese efecto que hay en la depresión se cree que es a través de la monoaminoxidasa, que es donde actúan la gran mayoría de antidepresivos. Así que es un efecto muy interesante que puede tener esta planta, tanto para ansiedad como para depresión. Otro efecto muy interesante de esta planta es que es un neuroprotector. Quiere decir, ayuda a cuidar al cerebro gracias a su gran propiedad antioxidante. Aquí con esto vamos entendiendo cómo esta planta es muy del sistema nervioso central. Y obviamente sobre el sistema nervioso central también se ha encontrado que tiene una propiedad importante sobre la memoria y la cognición. Ahí englobamos todos los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central. Cambiando de sistema, también es un excelente protector cardíaco. Los taninos han demostrado que pueden ser antiarrítmicos y pueden mejorar en algo la falla cardíaca. Es otro de los grandes efectos que tiene esta planta. Y completando esa acción cardioprotectora, también se ha demostrado que tiene un efecto sobre el metabolismo de las grasas, especialmente en el hígado, que es donde hace su objetivo. Y también puede ayudar a bajar un poco los niveles de la glicemia o la azúcar en sangre. Ahí podemos ver cómo esta planta puede ayudar mucho a esos cuadros metabólicos que son tan comunes hoy en día. Y finalmente ha demostrado ser un gran antioxidante, lo que le puede conferir algunos efectos como ser un buen antiinflamatorio, un buen modulador y podía explicar todos los efectos que mencionamos antes. Y en cuanto a estudios, Watson demostró cómo se podría utilizar el toronjil en extracto para ayudar a las personas mayores con agitación y depresión. Es uno de los estudios que más personas han tomado con este tipo de patología y que ha mostrado cómo puede ayudar realmente a las personas con ansiedad y depresión. En resumen saludable es el toronjil o melisa officinalis. Es una excelente planta con muy buen potencial médico y que tiene muchos componentes que la hacen muy versátil. Ya como vimos en resumen, puede servir tanto para el manejo de la ansiedad, depresión, neuroprotector, ayuda con la memoria, también puede ser un excelente cardioprotector a través de manejar glicemia y grasas en sangre. Sin embargo, la gran mayoría de estudios grandes han demostrado su efecto sobre el sistema nervioso central y sobre el manejo de la ansiedad y la depresión. Por eso hoy en día la mayoría de extractos que se consiguen en nuestro país es exclusivamente para el manejo de la ansiedad y la depresión. Lo puedes usar para otras cosas, pero siempre ten en cuenta que es una planta que es un excelente calmante y asociándolo muchas veces con el sidrón o con la pasiflora puede tener un potencial benéfico para este tipo de desórdenes. Recuerda seguirnos en Mitos Médicos. La próxima semana tenemos un capítulo muy interesante. Comparte, deja tu comentario y nos vemos en 8 días.